Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias, la industria de la música no se detiene y en plena pandemia, Roby Draco Rosa ha relanzado su exitosa producción Mad Love. Pasamos con él a Otoado Puerto Rico para que nos cuente. Hola Roby, ¿cómo te encuentras? Hola Tony, un gusto estar acá contigo a distancia, pero siempre ha sido un placer las buenas charlas a través de los años. Gracias por esa oportunidad. Esta producción es lanzada en vinil o acetato, o sea, un disco como este así de pasta, ¿no? Esto lo convierte en un disco de colección. Qué lindo poder tenerlo en vinil. Quería explicar que en este momento de crisis, bueno, hoy estamos por el COVID-19, pero a veces por un huracán, por un terremoto, a veces se va la luz o se va la internet. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos el acetato, tenemos un disco de vinilo. Siempre es lindo poder estar en casa y conectar y siempre hay música en un vinilo, ¿no? Tener acetato en casa. Y esta colección, especialmente de estas canciones Mad Love, es una joya para mí. Y aprovechando también, creo que es importante en estos tiempos siempre tener una biblioteca, ¿no? En casa, que sea pequeña, cosas esenciales, de plantas medicinales, sobre cómo sobrevivir, ¿no? Cuando hay un catástrofe o gran incertidumbre, ¿no? Aprovechar y montar una biblioteca en casa. Y sabes qué, es bueno tener una colección de música en acetato, en este caso. Yo creo que es buenísimo. Acá en Puerto Rico, cuando se fue la luz, a veces se va por varios días después de un huracán y pues, gracias a Dios, pues puedo ir a la biblioteca. Y ahí tengo la música, ahí tengo los libros y pues uno se deja llevar por ahí, ¿no? Así que, el relanzamiento de Mad Love, nada, emocionadísimo. El arte, una pintura que hizo un gran artista puertorriqueño, Richard Santiago, lo llaman Tiago. Nada, pues estoy contento y creo que es importante siempre tener una buena colección. Así que es Mad Love. Esta producción viene con dos temas inéditos, pero en cuanto a producción, ingeniería, ¿qué diferencia tiene con la versión original? La mezcla en sí es de Chris Loralgy, pero tiene un sonido mucho más, como que más deep, ¿no? No sé, el que disfruta mucho de la música va a sentir, ¿no? El peso, ¿no? De ese gran abismo de la música, uno se deja llevar y es espectacular. Tenemos dos joyitas también extra de unas piezas en vivo, uno que se llama This Time y otro que se llama Live Without a Lover. Yo suelo siempre tratar de grabar, de documentar siempre en el estudio, así que dermo esas dos joyas también. Mad Love también es una marca de cannabis medicinal, otro de tus negocios. Y ha sido fantástico, porque tenemos una miel con CBD, yo creo mucho en el CBD, llevo muchos años utilizando el CBD, en conjunto con otros medicamentos, y me ha ido muy bien, y la línea, pues, fantástico, hemos podido tener el CBD de Montesagrado, espectacular, mil miligrams, sino nosotros acá con el equipo de Next Gen, y con todo el equipo, hemos tratado de mantener alta calidad, y siempre haciendo aportaciones, porque nosotros también creemos, yo creo mucho en el tema de CBD, pues, trato de apoyar y mover eso, porque creo que me ha ido bien, y hasta el momento, pues, la línea está linda, y hay unos aceites de masaje, cosas así, que vale la pena buscar el Mad Love y el Montesagrado. Draco, ¿cómo ha sido aislarte en esta cuarentena? Sabemos que estás separado de tu esposa, estás solo ahí en tu casa, en el campo, ¿alguien te acompaña? El tema del aislamiento, pues, ha sido intenso, porque al final, se aprovecha estos momentos intensos, a veces solitarios, pero a veces también hay un personal que apoya durante la semana, a la distancia, yo estoy después un poquito de trimmer, de weed whacker, para mantener toda la siembra, aprovechando, sembrando más papaya, entre otras cosas, papas, que ahora vamos a comenzar a sembrar, cebolla, entre otras cosas más, y pues, tratando de disfrutar esa parte, aprovechando para leer, escuchar música, caminar con el perro, disfrutar un poco, mucho más de la naturaleza, y siempre una propiedad como esta, uno, siempre estoy asombrado, porque uno piensa, entiendo, conozco, pero no conozco nada, y no entiendo nada, aprovechando también, la oportunidad que me ha dado el universo, de poder estar, y sembrar, intensamente, hoy estuve agarrando naranja, dándome cuenta de un descuido que hay, haciendo apuntes, para mejorar ciertas cosas. Bueno, todo tiene su final, esto que estamos viviendo, va a terminar, según Draco, ¿cuál será la enseñanza, que nos va a dejar este mal rato? El tema de las enseñanzas, lo que podemos sacar, de este momento, de nuestras vidas, debe ser muy personal, ¿no? Cada cual, se tiene que mirar en el espejo, y, se espera que haya un despertar. El comienzo del mío, fue cuando me tocó el tema del cáncer, la segunda vez. No es que va con una definición, tampoco es que lo tengo claro, al contrario, pero que si me llega un despertar, definitivamente, y ojalá que le llegue a este despertar, a veces, en lo personal, no es lo suficiente, a veces, lo que hace falta, es un despertar, socialmente hablando, y creo que, este es un gran despertar. Pero las enseñanzas, cada cual sabrá, ¿no? Ese cambio, ese despertar, es muy personal. Y el deseo, por supuesto, suerte, en ese encuentro. Draco, gracias por esta conexión, desde la comodidad, de tu patio. Bueno, Tony, eh, quiero, darte las gracias, eh, como siempre, ¿no? Mucho cariño, mucha fuerza, mucha alegría, y, a mantenerlos positivos, ¿no? Al final del día, somos, este, estamos todos conectados, y ahí está la fuerza. Gracias, Tony, un fuerte abrazo. Abrazos. Era Draco Rosa, de Situado, Puerto Rico. Un fuerte abrazo.